Queridos maestros, padres de familia, compañeros, hoy disfrutamos de esta igualdad de experiencia. Júrico General, mi nombre es Xenia Brillo Márcia, alumna del sexo al sexo de la Primera Lázaro Cárdenas, perteneciente a este medio puerto de Acatulco. Este alumno ha dirigido estas palabras de despedida generación de iglesia. Por motivo de nuestra generación en el nivel de primaria, debemos sentirnos orgullosos de perteneciar a esta generación. En lo personal, me siento muy orgullosa por haber participado en las Olimpiadas de Conocimiento Infantil y estar entre los 190 mejores promedios del Estado. Es para mí un honor dirigirles estas palabras. Las experiencias vividas en este ciclo solar son innumerables. Y estoy segura de que llegamos aquí como consecuencia de la gran realidad de éxito y de significado. Para muchos de nosotros no fue fácil. Este año requirió de mucho esfuerzo y dedicación. Hoy tenemos los resultados de todos los empeños. Compañeros, nos ha hablado de vivir una época difícil en todos los sentidos. Muy diferente a la que nuestros padres y abuelos les tocó. Debemos aprender a ser selectivos y cuidadosos con lo que es de México o no. Hoy en día, gracias a la tecnología, abrirse con su habilidad no solo requieren personas que estén preparadas académicamente, sino la que ellas estén dispuestas a dar todo por lograr sus objetivos. De cada uno de nosotros dependerá, merecido que consigamos siempre con disciplina y deseo. Hemos logrado el docente en el camino de nuestra formación, pero todavía tenemos mucho que dar. Aprovechemos el objetivo de nuestros maestros. Y no merecemos solo operaciones básicas, aritmética, biometría, proyectos, técnicas ortográficas o dramáticas. Si no, también con ustedes, hermanos. Es muy valioso el apoyo de nuestras autoridades para encontrarnos aquí, pero es invaluable la entrega de nuestros padres y maestros, lo que nos motiva a seguir preparándonos a ir a procesar. Hacer mejores ciudadanos, contribuir en un futuro no muy lejano a mejorar la situación política y social en su país. Compañeros, borramos el texto de que buscamos y no vuelve a darse el error que más les daños. El futuro no pertenece a quien sabe iniciar, sino a quien sabe prepararse. Escuela nuestra, que no olvidaremos, que ahora algún día, estoy segura, regresaremos. Hoy, hoy, miramos a otras escuelas para continuar nuestra operación, para enfrentar una vida futura con mayor posibilidad de éxito. No olviden a esta generación, dos mil doscientos dieciocho, porque, aunque parezca lejos, caminaremos como el viento, traudos y de goces, por el camino que conduce a la grandeza y éxito humano. Compañeros, nos unen fuertes la ciudad, no lo olvidemos. Padres, gracias por su apoyo infinito y verdadero. Maestros, lo llevaremos en el corazón. Gracias.